¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el análisis del X-View Beatbox Lite. No se olviden que debajo en la descripción les voy a dejar un link para que puedan conocer su precio en Mercado Libre y por supuesto compararlo contra otros precios de otros vendedores a ver quién se los da más barato. Porque, bueno, es una buena forma de conseguirlo, es un producto que no es muy caro, por lo menos por lo que ofrece, así que revísenlo, hasta pueden ir revisando los precios mientras escuchan todo lo que yo les voy diciendo. Arranquemos. Acá tenemos al Beatbox Lite, que consiste en un parlante y en la base de carga. La base de carga consiste en lo siguiente, es una base magnética, es decir, cuando acercamos el parlante a la base se va a atraer, lógicamente por magnetismo, y además no solamente tenemos acá un conector micro USB para poder cargar directamente desde la base al parlante, o sea, conectamos el cable acá y se empieza a cargar, sino que también tiene una batería interna, por lo cual cuando se nos acabe la batería del parlante, simplemente es cuestión de apoyarlo en la base y por más que no esté conectado, va a empezar a cargar. Fíjense que ahí aparece una lucecita roja muy muy tenue, que nos indica que justamente está cargando. Una vez que llega a verde es porque terminó de cargar. Entonces, ¿qué vamos a tener también en la base de carga? Bueno, justamente una bandita de goma antideslizante, que justamente va a prevenir que se deslice, tanto la base como el parlante. Y vamos a hablar del parlante en sí, que también tiene una base antideslizante, al lado del switch de encendido y apagado, también va a evitar que no se deslice, obviamente la base se desliza mucho menos porque tiene mucha más superficie de goma. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, obviamente acá adentro está el parlante, debajo de esta rejilla color naranja roja, viene también en celeste, díganme abajo en los comentarios cuál es el que le gusta más. Y después en la parte superior está lo más interesante, tenemos un panel táctil, en donde podemos, simplemente tocando no hay que apretar, bajar o subir el volumen, ir hacia atrás o hacia adelante en una canción, pausar o resumir, y después si mantenemos presionado, acá tenemos también para hacer llamadas vía Bluetooth a través de nuestro teléfono con el micrófono que tenemos en el parlante, es decir, escuchamos quien nos habla por el parlante y esa persona también nos escucha a nosotros a través de este micrófono. Lo probé y funciona muy, muy bien. Así que arranquemos el parlante, o sea, encendámoslo, ahí está, enciende, vamos a ver que parpadea porque justamente está buscando a qué conectarse por Bluetooth. Pero no solamente tenemos Bluetooth, sino también que tenemos NFC, así que agarramos en este caso un Moto X, vamos a acercarlo, vemos que ahí conecta, esperamos un cachito, vamos a decir que sí, que queremos conectarlo, y ahí ya podemos pasar música. Vamos a arrancar un tema cualquiera. Ven que acabo de parar la canción simplemente tocando en este botón táctil. Ustedes tal vez no se den cuenta, pero acá no está el volumen máximo, ya de por sí se escucha bastante fuerte. Cuando lo subimos al máximo se escucha terriblemente fuerte, es como que lleva una habitación entera con mucha facilidad y la verdad que esto no es muy normal por un parlante de este tamaño. Es impresionante lo fuerte que suena, es realmente terrible. Pero no solamente suena fuerte, sino que también suena muy bien. Ahora, de fábrica suena bien, pero no más que eso. ¿Por qué digo esto? Porque descubrí que los medios están muy para arriba, no sé por qué. Ahora, cuando ecualizamos un poquitito el parlante, es impresionante la calidad de sonido que se logra con este parlante. Es realmente sorprendente. ¿Cuál es la clave? Simplemente que bajar un poquitito los medios. Luego de eso ya está. Les voy a mostrar ahora con un poco más de detalle cómo ecualicé yo, cuál es la mejor configuración de ecualización que logré con este parlante para que se escuche simplemente espectacular. Acá como pueden ver, es cuestión de simplemente subir un poquitito los bajos, bajar un cachito los medios y después subir un poco más los agudos. Es una configuración muy básica. No tienen por qué lograrlo con esta cantidad de bandas que son un montonazo. Simplemente con más o menos imitar lo mismo con cualquier otro ecualizador, van a lograr unos resultados ampliamente similares. Y ahí van a lograr una calidad de sonido que es terrible. Considerando el tamaño de este parlante, es impresionante. Además, el volumen que logra es exageradamente ridículo. Es muy fácil llenar una habitación completa. Ahora, si me preguntan, creo que la mejor forma de escucha con este parlante es escuchar tranquilo, normal. Por ejemplo, estamos estudiando, estamos leyendo, estamos haciendo cosas normales en la casa. Y con el parlante no al máximo. Y realmente se escucha bárbaro. Es impresionante. Consideramos el tamaño y el precio que tiene es terrible. No puedo decirlo de una forma más clara. Lo gracioso es que cuando agarramos el parlante hasta vibra. O sea, es impresionante la respuesta de bajos que tiene. Acá hay algo que me gustó mucho y es la duración de batería. Porque realmente pude llegar a escuchar casi 15 discos con solamente una carga del parlante. Y además encima después le pude dar más carga con la base. Que llegué más o menos a casi 5 discos más. Entonces la verdad que la batería dura un montón. Me gustó mucho. La verdad que en eso para mí la rompe también. Como conclusión, la verdad que el Bitboxite la rompe. Es uno de esos productos que son una joya, que encontramos muy de vez en cuando. Y que son muy buenos. Y que tienen un precio muy barato. Básicamente lo que pasó con el Moto G. Bueno, es básicamente el Moto G de los parlantitos móviles. O sea, tiene una muy buena duración de batería. Tiene una base de carga externa. Que también tiene una batería. Tiene un FC. Suena bárbaro. Pero no tengo ninguna queja. O sea, está buenísimo. Simplemente es eso. Así que si lo conocen o lo probaron, díganme abajo en los comentarios qué pensaron. Si se lo comprarían o no también. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias! ¿Qué te ha dicho? No se sufrí yo No se sufrí yo ¿Sabes que me basta la prender que no se sufrí yo?